Configurando la bordadora Superb EM200 Toque el ícono de configuración para configurar la bordadora Singer Superb EM200. La bordadora Singer ajusta automáticamente la tensión del hilo. Para obtener la tensión deseada, toque los íconos Más o Menos. Si la puntada de la bordadora está suelta, aumente la tensión o si la tela se ve apretada y fruncido, disminuya la tensión. Es posible activar o desactivar el corte automático de hilo. Cuando el ícono esté seleccionado, el corte de hilo está activo. Si el ícono aparece desactivado, es necesario presionar la tecla de tijeras en el panel para cortar el hilo durante el bordado. Es posible activar o desactivar las alertas auditivas. Cuando el ícono esté seleccionado, las alertas auditivas estarán activas. Modifique el brillo de la pantalla a través de los íconos Más o Menos según su preferencia. Use la tecla de desplazamiento para bajar el menú en la pantalla. Seleccione el ícono de calibración cuando el tacto esté desalineado. Para ajustar, toque en cada marca indicada en la pantalla. Cuando los cinco puntos de calibración hayan sido tocados, la pantalla de configuración aparecerá nuevamente. Visualice la versión del software de la bordadora Superb EM200 en este sitio. Para actualizar, entre en el sitio web de Singer y realice la descarga gratuita a una memoria USB, conéctela a la bordadora y siga las instrucciones descritas en el sitio para completar la actualización. Toque el ícono de configuración nuevamente para regresar a la pantalla anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.